Precisamente, tener también una legitimidad en esa función de escribir la vida de otro que no está en condiciones de hacerlo. Como ya lo he dicho en alguna ocasión, el caso que cita Pierre Bourdieu, el sociólogo palisino fallecido, hace unos años ya, de cómo le impresionaba ir en el norte de África que las personas que supieran escribir tuvieran también esa misión de escribir historias de quienes no podían hacerlo, no sabían, por analfabetos o porque no estaban en condiciones de hacerlo. Entonces, esa especie de deber de hacer eso. Y claro, me resulta también más fácil, por lo que soy yo misma, digamos, escritora ya dedicada a eso, poder utilizar elementos de mi propia vida, pero son hijos los dos móviles para aparecer ahí, no necesariamente el deseo de querer contar yo mi vida, sino mi función ahí en la nueva vida. Ya teniste interesada de la construcción de ese personaje, quería preguntarte eso de ti sobre el libro. ¿Cómo investigas a tu padre, para crear ese personaje, decides investigar a tu padre el muerto? Quería que recuerdes un poco el proceso de esa investigación. A mí me gustó que Irene rescatara esa, principalmente en el que el narrador de la novela dice eso de que un, así como un padre aunque está preparado para enterrar a un hijo, un hijo aunque está preparado para desenterrar a un padre. Yo creo que en general los hijos no se hacen muchos cuestionamientos respecto de la historia de que sus padres cuentan sobre ellos mismos, a no ser que surja en su vida algo que nos combine a forzar esa investigación. Entonces es una investigación forzada, no forzosa sino forzada. De pronto empiezas a sospechar de todas esas anécdotas contadas en la paridad del domingo, y a mí fue lo que me pasó, ¿no? En la conversación con el psicoanalista, que es una conversación aquí recreada, exagerada, cuando el psicoanalista cambia el tema del que hubiese estado hablando y me pregunta cómo se conocieron mis padres, y de pronto me paga que nunca había visto una foto de mis padres casados. Y ese es un poco el punto de inflexión en el que yo empiezo, del que yo empiezo a preguntar. Y a eso siguieron una serie de cosas, entrevistas con mis tíos, había que sacarlos a almorzar, además, y a beber sobre todo, para que empiecen a hablar y superaran la anécdota que yo ya sabía, y trataran de contarme algo más. Y claro, en los tíos, en las familias, en general, también hay una renuncia al relato, porque hay un momento en el que entra en cuestionamiento su rol, el rol de tíos, el rol de hermanos, de mi padre, de tratar de preservar secretos que no les había sido permitido o autorizado de velar. Pero el poder del alcohol es superior a la libertad de familia en algunos casos. Bueno, fue eso, pero también fueron viajes, viajé a París, viajé a Buenos Aires, y también me metí al ejército, o me infiltré en un archivo donde estaba el legajo profesional de mi padre, para ver cosas que podían significar algún tipo de información. A mí me pasó una cosa con esta novela que, y es que en un momento el personaje, y yo ya no sé si cuando digo personaje, no lo de mi padre, sino de esta construcción que yo venía elaborando, se apoderó de mí que yo necesitaba saber absolutamente todo, tratar de saber todo, aún sabiendo que eso era imposible. Pero mi investigación estuvo esta de esas cosas, de viajes, de entrevistarme con personas que lo habían conocido, con amigos, con testigos de su época protagónica, pero sin duda lo más decisivo fue cuando yo entro allí. Mi padre siempre hablaba de una vieja enamorada, que había, más enamorada que vieja, nunca la refiría en esos términos, una enamoradita que había tenido en Buenos Aires antes de que él se viniese al Perú, o que fuese al Perú, a los 21 años. Y para mí el nombre de Beatriz, siempre había sido un nombre que aludía a este personaje femenino misterioso, que no era otra persona que una enamoradita del padre de Buenos Aires. Pero cuando me meto al pentagonito, al cuartel general del ejército en Perú, encuentro en su legajo lo que más me llamó la atención, además de sus tarjetas de notas, sus libros...